Son tres pilares fundamentales los de la reforma laboral. El primero tiene que ver con la impartición de justicia. En la reforma laboral se cambia de las juntas de conciliación y arbitraje, pasamos a crear tribunales laborales que van a depender del poder judicial. Se privilegia la conciliación obligatoria, va a haber un proceso previo de conciliación antes de llegar a juicio, sólo aquellos casos que no puedan resolverse a través del diálogo pasarán frente a los jueces laborales. El segundo pilar es respecto a la democracia sindical. Se introduce el voto personal libre, directo y secreto para tres momentos muy importantes. El primero para la elección de dirigentes, para la elección de directivas sindicales. El segundo para aprobar contratos colectivos iniciales y sus revisiones. Y el tercero con lo que tiene que ver con la legitimación de los contratos colectivos ya existentes. El tercer pilar de la reforma tiene que ver con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro federal estará encargado de tareas muy importantes, primero, de todos los registros sindicales del país y de todos los depósitos de contratos colectivos del país. Lo segundo, estará encargado de la conciliación a nivel federal, estará encargado de verificar todos los procesos democráticos y será también esta autoridad la encargada de expedir las constancias de representatividad.